Yo me pego hasta con mi padre, hombre. A ver si solo va a ligar aquí él. Sí, pues de momento las tiene a todas en el bote, como es el cantante de Fiebre Amarilla. Y eso me da igual. Entonces vamos a formar nosotros un grupo también. Aquí mi amigo toca mejor la donzaina que Agapito Marazuela. ¿Tú tocas la donzaina? Es que el inete. ¿Sí? Pues yo toco la guitarra. ¿Sí? ¿Y tú qué tocas? Yo el órgano. Femenino, claro. Sí, sí, pero para tocar el órgano femenino hay que tocar antes la donzaina. Pues yo le quito a mi madre unos botes de colón y en cuatro días toco mejor la batería que Agapito Marazuela y tú juntos la donzaina. Yo nacido para el ritmo. Soy pura salsa. Sojétame a esto. Mira. Mira. Me estás riendo a ti esa hostia. ¿Quién? ¿Dónde? Cristina. ¿Cristina? ¡Cristina! ¡Trincame la menina! ¡Papá! ¿Papá? ¿Papá? La cagamos. Hola, Paty. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vamos a tomar una cervecita? ¿Qué tal la clase? Estoy harto de tanta música clásica, te lo juro. No disimules. Te pregunto para la de Santa Cristina. Bien. Un cachondeo. Muy bien. Sí. ¿Y las niñas? Sí, ni me he fijado. Además, hay un imbécil que se lleva a todas las tías. ¿Cómo es el cantante de un grupo pijo? Vamos. Pues tú seguro que acabas igual, porque para algo te van a valer las clases del marica ese. Precisamente ayer estábamos hablando de lo mismo. ¿De qué? De hacer un grupo musical. Seguro que ha sido idea de Javi. ¿Todo lo hace para ligar? No. Es que hemos conocido un chaval en Santa Cristina que toca la guitarra. Pero no creo que hagamos nada. Ya. Ya se va a venir. No te preocupes, porque tú eres la mujer más guapa del mundo. Y ya. Y me acuesto contigo en lo que quieras. Hombre, a ver si Dios quiere, ¿no? Venga, cruza. Hola. Hola. ¿Qué? Mirad, este es mi amigo Pepe, el punky. Toca la guitarra y dice que quiere entrar en el grupo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Pero no decís que ni vais a hacer ningún grupo? ¿Cómo que no? Me carga el de dos botes de color y nudo a Ariel. Eso está hecho, ¿verdad, Pepe? Claro. Lo que tenemos que hacer es buscar un local de ensayo. Yo, si queréis, busco uno. Bueno. Mira que te lo dije. ¿Qué quieres que haga, joder? Mira quién aparece por ahí. El payaso del colegio. Tendéis que ir, ¿eh? Ah, no. ¿Qué? Verás, es que doy un concierto el sábado en la Astoria. A ver si me haces el favor de poner esto por ahí. Hombre, Ricky, te echábamos de menos. Qué guapetón vienes hoy. Hombre, el cuatrero y sus amigos. Qué jersey tan amarillo. Pareces un platanito. ¿Y quién es esta niña tan morena y tan garbosa que tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa? Oye, garbosa, pero este ganado es nuestro y es la novia de mi amigo. Así que está más guapito callado, ¿eh? ¿Que tú eres la novia de este? Ja. O sea, tú necesitas un tío como yo, un tío alto, fuerte, con un tirón erótico. No como este, una mierda. Tú lo creas un imbécil, chaval. Oye, te estás pasando conmigo y estás jugando con la muerte. Qué muerte ni qué leche, gilipollas. Déjale, David. ¿Y tú, preciosa, cómo te llamas? Pati. Como mi abuela, que en paz descanse. Yo me llamo Ricky Lacoste. ¿Como tu abuelito, que en paz descanse, Rico? Chaval, no te pases más conmigo, ¿eh? ¿Vas a venir a verme al concierto el sábado? ¿Se me lleva este? Sí. No. Tú te vienes sola porque te invito yo, ¿vale? Y te voy a dedicar una canción que solo dedico a las niñas preciosas como tú. Y te doy una fotografía de cuerpo entero que estoy... ¿A mí me vas a donar el cuerpo presente? Te voy a dar un salchichón, toma calidad, subnormal. ¡Qué alegría! ¡Ay, qué bonito! Y ojalá que os vaya bonito, desgraciado. ¡Anda, ante el piro vampiro! ¿Y quién es ese Julay? Un pijo del colegio. El chulito de la clase. Un mierda. Es el cantante de Fiebra Amarilla. Joder, esos tíos son más antiguos que la gama Milán. Pues a mí me ha parecido muy simpático y además he estado muy educado. A ti es que te dicen dos cositas y te derrites. Qué gracioso. Es un pijo y un gilipollas. Además canta como un perro, que yo lo he visto. Pues ya desde luego pides ir al concierto. Porque si vosotros la habéis cogido manía, yo no voy a quedar mal. Yo no voy a ir, desde luego. Yo tampoco. Que va. Vamos a ir y le vamos a armar una bronca y montar un cirio que se va a cagar. Gracias. Gracias. Vale, vale, vale. Bueno, gracias. Esta canción que viene ahora se la voy a dedicar a una niña muy especialmente. Es morena, muy garbosa y tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa. Con todo mi amor para ti, papi. Será hijo de puta. ¿Qué más tú eres? ¡Gilipollas! 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 Yo supe enseguida que no eras corriente, tú te canela y esos labios tan ardientes. Estuve soñando, oía tu aliento, tú estabas quieta y yo me quemaba por dentro. Pero si además es un maricón, si no tiene ni putida de música, no distingue un do de un fa mayor. Te dejas oír la canción, si a ti no te gusta, a mí sí. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Gilipollas! Que me duermos! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Que me duermas! Que me duermas en mi espalda, atención. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! A poco que me tocas, me tocas, me provocas, tan solo en un momento... Me siento tan buena que te va a pagar ¡Maricón! ¡Marillota! ¡Marillota! ¿Qué pasa, lo vamos ya? ¡Idiota! No sé por qué te pones así, David. No lo entiendo. ¿Pero cómo no lo entiendes? Tú estás en el concierto como un impécil y se te cala la babita con él. ¿Qué quieres, que me quede yo mirando como un gilipollas también? La verdad que no sé lo que quieres, te lo juro. ¿Pero qué es lo que he hecho? Nada, sonreírle. Me ha dedicado una canción y no le voy a poner la cara hasta el suelo. ¿Y qué quieres, que me pongas a sonreírle también? David, no te lo tomes así. Es una cosa de lo más natural. Hemos estado en el concierto a normal como una reunión de amigos. Luego hemos ido a tomar una copa y ya está. ¿Pero también habéis ido a tomar una copita? No, no hemos ido a ningún sitio, he sido allí mismo. Ha querido invitarnos unos cuantos y yo no le voy a decir que no. O sea que habéis bailado también, ¿no? Pues claro, pero en un baile, ¿qué se hace? ¿Qué importancia tiene eso? No tendrá importancia para ti, para mí se la tiene y bastante, ¿sabes? ¿Tú por qué estás loco, David? Si a ti una niña te saca a bailar, ¿qué la dices? No, no bailo porque soy el novia de Paty. Pues yo lo mismo, si me sacan a bailar, no digo que no bailo porque soy la novia de David. Pues lo podías decir, rica. Tú es que eres un antiguo, David. La has tomado con ella y no ves más que fantasmas por todas partes. La prueba está en que hoy me ha llamado tres veces por teléfono para salir y le he dicho que no. ¿Y quién le da tu número de teléfono? Pues yo, pero ¿qué importancia tiene eso? Si a ti una niña de tu colegio te pide tu teléfono para salir, ¿qué le dices? No, no te lo doy porque soy el novia de Paty. Pues yo lo mismo, si me piden mi teléfono... No vale, ¿qué coñazo eres ya con eso, niña? Bueno, dame la mano. David Summers, campeón de fútbolín. Idiota. Ven, que te voy a dar una sorpresa. ¿Pero no ibas a clase de clarinete? No, vamos a irte mucho mejor, verás. Verás cómo mola. Estáis locos. ¿Qué pasa, tíos? Hola. ¿Qué pasa, niños? ¿Está bien, no? Qué plasta eres. Me voy, hombre. ¿Te parece el grupo? Me encanta, sobre todo la batería. Esta canción se la dedico a la morena más garbosa que tiene el cutis más fino que en las hojitas de rosa. Amor mío, Paty. No está bien de coña, ¿eh? No, David, deja el clarinete y coge el bajo mejor. ¿Tú crees? Bueno, venga. No sé si te acordarás de mí. Yo era aquel enano que te hacía reír. He sido extra en muchas películas de Kiko. Pero yo, yo lo que quería era ser amor. La que me hace burlar, ¿qué pasa? La que me hace burlar, ¿qué pasa? La que me hace burlar, ¿qué pasa? Yo me he perdido. La que me hace burlar, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te pareció? Una ordinariedad. La música es de charanga, muy repetitiva. A mí me gusta más la música romántica. Sí, ya sé por dónde van los tiros. Oye, dejad ahora de problemitas matrimoniales y vamos a ensayar. ¿Qué falta hace? Bueno, vamos a la estribillo. Arranca. Mira, Pepe, con un mono. ¡Qué pasada! Este es un chotas, tío. Sácalo, le dame un beso, anda. ¿Qué pasa, niño? ¿De dónde lo has sacado, Pepe? ¿Has visto? Es el hijo secreto de King Kong. ¡Pasa, tronco! Por liar el estilo de Punky. Porque va a ser la mascota del grupo. ¿Tú no has visto a la legión que llevan un carnero? Pues este igual, pero mucho mejor, porque se masturba igual que tú y que yo. Como yo, imposible. Venga, ya. Este mono se masturba más que un mono. Los alumnos de Kou a clase. Venga, venga, chiquete un poquito. ¡Que duele, mago! Bueno, ¿qué pasa con el local, Pepe? Pues he encontrado uno que está bastante bien. Lo que pasa es que hay que pagar. Ahora me he puesto de acuerdo con un grupo y yo no dejar los amplis y la batería y nosotros pagamos el local. Son ocho talegos al mes. ¿Ocho talegos? Dos talegos cada uno. Que cada uno se las arregle como pueda. Claro. ¿Te ves? No hay otra cosa. Por ahora, tío, sí. ¿Te das cuenta, Ricky? ¿Qué pasa? Vamos a ver el monito. Estos tíos son tontos. Y encima vienen con el monito aquí a hacerse nota. Sí, es verdad. ¡Qué bien peinadito el mono! ¿Este quién es? Tu hermanito pequeño, ¿no? ¡Qué graciosito eres tú! Cuéntanos el del indio gorrón y nos rimos un poquito más, guapo. Es que es un showman el retrasado mental. Tú ríete mucho, ¿eh? Pero tienes una novia cojonuda que te vas a quedar sin ella. ¿Y qué pasa? Pues nada, pues que me ha conseguido un concierto que voy a tocar en su colegio, que va a ser una pasada. Y a más cerda. Eso es mentira. Mira, mentira o verdad, esta tarde no se te ocurra pasarte por su colegio. Porque yo me encargo de recogerla con mi coche, con mi maquinita. Y además, te digo a ti una cosa igual que a todos, que os folle un guardia. Vosotras, veninos. Y tú, desgraciado. Muy buenas tardes. ¡Mamá, vete a la mierda! ¿Me puedes acercar al colegio de Pati antes de que llegue el hijoputa ese? Yo sí, pero ¿nos íbamos a ir a ensayar? Bueno, iros vosotros, me deciré dónde es y ahora voy yo. Bueno, venga, sube. Hasta luego, oreja. Bueno, Pepe, nos vemos luego en el local, ¿vale? Vale, adiós. Pati, ven un momento, por favor. ¿Dónde van? Ahí, al bar de enfrente. Vale. Adiós. ¿Qué te pasa? Estás como nerviosita, ¿no? ¿Yo nerviosita? ¿Por qué? Parece como si estuvieras esperando a alguien más guapo, más fuerte, con más tirón erótico. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Seguro que no has quedado con nadie? Te he dicho ya que no. ¡Qué pesado eres! Ya. ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿El de Forfiesta Blanca ha venido por su cuenta o qué? Anda, sí, Ricky. Pues sí, habrá venido por su cuenta. Yo qué sé. Qué casualidad, hombre. Y también hay mucha casualidad que actúen en tu colegio, porque me he enterado que tocan en la fiesta de la patrona. Sí, creo que sí van a tocar. ¿Y quién los ha contratado? Pues las monjas. ¿Qué pasa? ¿Que se ha ligado una monja ahora? No, pero preguntaron en clase que si conocíamos algún grupo, y yo lo dije, como era el único grupo que conocía. Pero si nos acabas de ver enseñar a nosotros ayer mismo. ¿Vuestro grupo? Si estáis empezando. Además vas impresentables con esas pintas, con las chapitas y los zapatos de Frankenstein. Y encima el punky ese de los pelos verdes. ¿Así pretendéis ir a un colegio de monjas? El grupo de Ricky es otra cosa, porque no necesitan vestirse de nada para hacer música. Ya sabió el Ricky, ¿no? David, no empieces otra vez. Es una cosa normal. Te he dicho que no tengo nada que ver con él. Muy buenas. Hola. ¿Qué van a tomar? ¿Qué quieres tomar? Una cerveza. Pues dos cervezas. ¿Alguna cosita para picar? No. Gracias. Gracias.